hola chicas a ver estaba practicando con la plastiline vale porque no es que la haya utilizado mucho esa como podéis ver era la primera que no salió muy bien esta es súper chula está así que me ha gustado cómo ha quedado y voy a hacer el siguiente diseño en esta de aquí muy parecida a esta azul vale para que veáis cómo hago las bolitas y para una amiga que quiere probar y practicar y como es una de mis mejores amigas de todo de todos los cursos de uñas que he hecho este vídeo va para ella así que vale lo primero que hago es que tengo un vasito un apéndiz con agua vale y me limpio bien los dedos y humedezco mojo mi espátula y mis deditos entonces cojo de la plastiline una bolita pequeña un poquito y con mis dedos húmedos pero no que chorre en agua como se dice aquí en mi pueblo porque si no no sale bien y entonces ahora yo lo quiero poner aquí vale humedezco mi pincel en agua y en una gasita que no tiene pelusa lo lo escurro para que no tenga tanta agua y entonces ahora con mi pincel voy presionando es un pincel como los de 3d vale este en concreto es el número 2 no sé de qué tipo de cerdas son este este pincel de celdas por perdón este pincel pero cuando lo utilizo con agua no se abre y cuando utilizo los de acrílicos se abren y los he hecho a perder entonces por eso estoy utilizando este entonces cojo aquí y presionó para separar mi perla de plastilina y voy arrastrando hasta la punta hasta dar esta forma vale se queda como si fuera un granito de trigo o algo así entonces humedezco mi pincel de nuevo le quito el exceso de agua y ahora lo que hago es ir presionando en los lados para ir abriendo mi pétalo y lo voy moviendo humedezco mi pincel un poquito marco bien la separación de ambos le quito la puntita que no me gustaba y abro el pétalo y entonces ahora le hago así vale y lo meto a curar en lámpara 15 segundos simplemente para sellar ahora me humedezco los deditos mojo mi espátula mi plastilina por aquí y ahora voy a hacer una bolita como esas que habéis visto vale ahora cojo mucho menos que con el pétalo y como veis hago una bolita diminuta saco mi diseño de lámpara y lo pongo justo aquí veis que se queda ahí la bolita y entonces cojo mi puntero lo humedezco en agua pero bien humedecido que tenga gota y entonces voy presionando poquito a poco si veo que se queda pegada la plastilina vuelvo a mojar el puntero y despacito le hago el agujerito vale y queda la bola hecha con ese agujerito decorando esta parte lo curo en lámpara unos segundos para fijar para sellarlo porque la plastilina si no la sellamos y nos ponemos a hacer otra cosa como que se se va asentando vale y pierde la forma que tú le hayas dado limpio mi pincel y ahora en esta parte de aquí la voy a dejar así como si fuera ese pétalo solo y ahora en la parte de aquí arriba como veis el círculo está no está tan tan pintado de negro tan cerrado porque en esta parte de aquí voy a poner dos bolas grandes voy a sacar un pétalo pequeñito hacia aquí y luego voy a sacar otros hacia aquí vale vamos a hacerlo me humedezco los dedos mi espátula y cojo una bolita esta vez como os he dicho más grande y le voy dando vueltecitas humedezco mi pincel para que no se quede la plastilina y coloco aquí mi bolita aquí es donde la quiero y entonces humedezco mi puntero y esta vez el punto lo quiero hacer en el lado como veis la bolita no se ha quedado porque por el agua a veces le quito un poquito el agua y presiono le echo el punto en el lado y lo voy a dejar bueno lo voy a curar en lámpara le voy a dar solo unos segunditos me humedezco los dedos y mi espátula y cojo una bolita muy parecida o un poquito más grande que la que estaba utilizando la plastilina siempre hay que tenerla tapada o sacarla aparte pero como estoy trabajando de muy rápido vale coloco la otra bolita que quería en esta zona humedezco mi puntero y una vez que le he metido el agua y sé que no va a quedar pegado le hago la bolita en este lado lo veis ya tengo las dos bolitas que quería lo curo en lámpara y ahora voy a coger una una perlita el proceso del agua no os lo digo más veces porque ya sabéis el proceso vale voy a coger esta perlita como es para un pétalo haciendo una bolita solo es suficiente no hace falta que esté dándole todo el tiempo y entonces desde aquí humedezco mi pincel la voy a sacar desde aquí para que no se me junte con esta bolita de aquí vale humedezco mi pincel pero sin quitar todo el agua si no se me va a pegar el pincel a la bolita y no voy a poder trabajar bien veis porque se pega la plastilina entonces humedezco un poco quito exceso igual que antes marco la línea para separar la perlita y después presiono en este lado y presiono en este lado voy marcando mi centro quito lo que sobra y voy dándole la forma a la puntita de mi pétalo ya lo tengo como me gusta como se ha quedado pues lo voy a dejar así y lo voy a curar en lámpara unos segundos hay gente que le gusta el pétalo más abierto no le gusta tan marcado el centro le gusta de otra forma la verdad que eso es para gustos a mi me gusta así y aparte como no tengo mucha experiencia con plastilina porque lo único que he hecho ha sido esto y poco más un diseño dos pues entonces pues yo creo que para estar empezando es un diseño bastante fácil ahora lo que voy a hacer va a ser otra bolita pero esta vez más pequeñita parecida a esa para ponerla en ese hueco vale entonces cojo un poquito solo le hago la bolita la coloco en la zona donde quiero ponerla y otra vez mojo mi puntero esta vez como se me ha quedado muy pegada a las otras dos pues con mi pincel humedecido voy a separarla un poco y entonces humedezco mi puntero y de nuevo voy a 100 y este lo voy a dejar así un poquito más abierto vale y ahora lo curo en la para unos segundos y voy a coger y voy a coger una perlita para hacer un pétalo más pequeño hago la bolita lo voy a colocar lo voy a colocar en esta parte de aquí humedezco mi pincel le quito el exceso de agua y voy separando mi bolita como os había dicho antes si sale del diseño no pasa nada porque no va a quedar feo y aparte a veces en los diseños lo imperfecto pues lo hace perfecto entonces voy abriendo mi pétalo y eso sí voy buscando que tenga un final le quito esto que sobra y este lo voy a dejar así no lo voy a tocar porque no me disgusta como se ha quedado vale marco el centro y aquí sí que lo separo un poquito y lo meto a curar en la para unos segundos y voy a hacer otro pétalo al lado entonces es mi bata de la hello kitty vale me desco mi espátula cojo una bolita pequeñita para ver si hago un pétalo pequeñito saco mi diseño y lo voy a hacer en esta parte de aquí o en esta no sé dónde hacerlo lo voy a hacer aquí lo voy a hacer aquí vale humedezco mi pincel quito exceso de agua y voy separando mi bolita y haciéndola hasta la punta voy separándolo como este pétalo va la punta hacia allá este otro que está cerca la voy a hacer al lado contrario entonces noto que se me queda la plastilina pegada porque se le ha ido un poco el agua al pincel entonces lo que hago es humedecerlo de nuevo ese ruido es mi hijo jugando a los tractores y ya tengo mi pétalo hecho lo curo en glam para unos segunditos porque le quiero añadir una bolita más pequeñita por ahí entonces humedezco mis dedos mojo mi espátula vale tengo demasiada agua que es lo que hago si me paso la bolita a un dedo y escurro un poquito vale ahora esta bolita pequeñita la quiero colocar lo que es en el centro de las otras tres vale ahí en el centro entonces como el puntero lo veo demasiado gordito pues para hacer el agujerito pues tengo una una aguja que es para las uñas para unos diseños específicos que es una aguja también es de mi también pero es aguja vale es como si fuera una aguja no es puntero entonces lo voy a humedecer y le voy a hacer el agujerito con este al ser aguja voy moviendo un poco hacia los lados y veis como se ha quedado en el centro y lo dejo así este lo voy a dejar así para que se quede más abstracto como que de una bolita va saliendo solo y eso lo dejo así y ahora para finalizarlo le voy a dar 60 segundos en mi lámpara led y como veis en estos que le había puesto unos unas piedrecitas pues a ese también le voy a poner unas antes de que se queden lámparas ya he sellado la plastilina y antes de darle los 60 segundos vale aquí he puesto una gotita de gel para pegar una piedrecita y por ejemplo voy a coger una pequeñita y y la y la voy a poner aquí vale en esta parte voy a poner otra por aquí abajo fuera de la línea para que quede así un poco más abstracto y otra aquí arriba en la parte de arriba y las tres las voy a poner del tamaño más pequeñito para que no sea tan no resalte tanto porque realmente el diseño ya es llamativo y le voy a poner esas tres piedrecitas así al azar y ahora sí lo curamos 60 minutos 60 segundos perdón en nuestra lámpara LED ¿qué haces bebé? voy a esperar a que termine el pincel que estoy utilizando con el agua cuando termine de utilizarlo vale lo que hago es que mis uñas no mirarlas porque ya sabéis que por el tema de médicos no puedo aunque como me han dicho que me operan después de navidad en cuanto tenga un hueco que me encuentre bien me las haré seguro una vez hemos terminado nuestro diseño ya está los 60 segundos ya está seco completamente cojo una gasita que no tenga que no deje restos de pelusa le aplico el cleanser limpiador el que tengáis vale y limpio bien mi diseño limpio bien la plastilina y el resto alrededor de los brillitos y aquí tenéis el diseño terminado es sencillo pero queda muy cuqui espero que os haya gustado y voy a subiros el vídeo sin editar ni nada porque si recorto algo no os vais a a enterar bien lo dejo con todo el paso a paso que he ido diciendo y espero que os guste y si veis al ser el segundo me ha quedado mucho mejor y mucho más limpio para que veáis que en la práctica está el diseño os lo subo y espero que os guste